hola 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 a todos este vez les voy a traer un nuevo vídeo para este canal y como pueden ver el título les voy a traer el último código que salió hace muy poco y si eres nuevo en el canal te recomiendo suscribirte y dejarme un like para que lleguemos a la meta de los 1500 suscriptores si quieres conocer el nuevo código que voy a traer este vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!